Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos hoy al cierre del círculo de la Cape Epic 2024 con un vídeo que muchos de vosotros me lo estabais preguntando y era enseñar las bicicletas que llevan cada uno de los equipos no hay mucha información sobre qué bicicletas llevan, yo he recopilado las que he podido pero bueno, en las etapas, en el canal oficial de la Cape Epic entre medias siempre había una entrevista de unos 5 minutillos a cada corredor que ellos elegían y enseñaban la bicicleta que estaban llevando sobre todo las marcas que habían hecho un diseño exclusivo para esta vigésima edición de la Cape Epic yo he recopilado algunas fotos y os las vamos a mostrar después de este vídeo lo que voy a hacer va a ser eso que hice hace algunos vídeos atrás clasificarlas en cuanto a estética nada más y antes de comenzar esta review de bicicletas de todo tipo bueno, tengo que daros las gracias a todas las personas que se suscribieron al canal con estos resúmenes yo sé que os gusta, ojalá hubiera muchísimas carreras más que tuvieran esa pedazo de realización y poder ofreceros las 5 horas de una carrera de XTM en 15 minutillos ojalá pudiera hacerlo, pero bueno, muchísimas gracias y espero que os quedéis muchísimo tiempo vamos con el vídeo de las mejores bicicletas de la Cape Epic 2024 pues empezamos fuerte y empezamos con la Scott Spa de Nino Schurter que junto a su compañero Sebastián Fini, él lleva otra marca de bicicleta pero bueno, el diseño más o menos es igual, después lo veremos pues le diseñaron esta bicicleta que estáis viendo ahora mismo con los colores así sudafricanos de la Cape Epic ahí la estáis viendo en imágenes aquí tenéis el nombre del equipo World Bicycle Relief que bueno, dieron guerra la primera parte de la Cape Epic por cierto, si no habéis visto los resúmenes, lo voy a dejar por aquí arriba ahí tenéis la nueva transmisión de SRAM ahí tenéis los dos botellos de carbono de marca Topic diseño exclusivo para Nino Nino Cape Epic 2024 y su firma ahí la estáis viendo es bonita, a ver para mí es muy negra pero es bonita después lo veremos donde lo pongo yo en la clasificación fijaos aquí abajo por donde se extrae lo que es el amortiguador que a algunos os gusta a otros no tiene sus pros y sus contras la verdad pues esta es la primera bicicleta nos vamos ahora con la segunda ahí estáis viendo la Scott Spar del equipo Calabandida que llevaron nuestros dos españoles Sergio Mantecón y Natalia Fischer fijaos que aquí es muy negra negra brillantosa y lo único que han pintado pues bueno han sido el fondo de las letras Scott y las letras Seed de la amortiguadora que la han puesto así con colores así sudafricanos también y demás todo muy diseñado para la para el equipo siguiente bicicleta nos vamos a una de mis favoritas porque será la Orbea Oiz de George Egger y Lucas Baum que este último se tuvo que retirar por problemas estomacales y la verdad es que esta edición para mí han sido la gran decepción porque no han estado vamos ni cerca de pelear por alguna etapa colores que bueno eran un diseño pues como su así colores leopardos y demás bueno no estaba no estaba mal siguiente bicicleta pues aquí tenemos a lo que es el compañero de Nino Schurter en el equipo World Bicycle Relief pero esta utiliza la marca La Pierre XR fijaos los colores son iguales pero lo que cambia es la marca si a Sebastián Fini le viste bueno lleva la bicicleta de La Pierre pues tiene que llevar esa bicicleta también todo muy bien diseñado para la KPP 2024 el mismo logo que Nino fijaros Fini KPP 2024 y su firma los mismos colores también igual la parte de abajo de lo que es el triángulo delantero y los tirantes traseros pues marcados con los colores sudoafricanos aquí vamos a ver ahora una de las bicicletas que wow cuando la vi del equipo Single Racing ahí la estáis viendo y esto es un prototipo ya para el año 2025 que ya iremos desgranando si salen fijaos color totalmente blanco negro así acelerado y si os fijáis en lo que es el amortiguador algo va a cambiar para el año 2025 en esta KTM SCAR lo iremos viendo fijaos ves SCAR Proto 2025 veremos con qué nos sorprende la marca KTM y el modelo SCAR nos vamos con una de las bicicletas que a mí la verdad es que más me ha gustado del todo el pelotón y es la Canyon Lux WC CFR fijaos color así cobre blanco rojo muy muy chula esta bicicleta la verdad el manillar totalmente integrado con los cables por la dirección la arquilla personalizada en color blanco ahí las tenéis el mando de las tres posiciones bueno el amortiguador con las tres posiciones fijaos el cobrizo así me mola mucho esta bicicleta cambio no electrónico el XTR fijaos ahí lo tenéis una bicicleta muy 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 bonita la CFR de la marca Canyon y nos vamos con la última bicicleta que para muchos será la más bonita y es la Megamo Track fijaros que belleza de bicicleta yo es que tengo una debilidad por la marca Megamo y los diseños de esta marca porque es que tiene unos colores así pasteles súper bonitos preciosos este es un diseño también con una edición limitada de 100 unidades a 8.199 euros cada una si llegáis y tenéis el dinero pues os podéis agenciar una de la Kaypepe 2024 fijaros el diseñito ahí bien ahí con las tiras para el equipo Vaz Megamo que ya digo si tenéis dinero y tenéis la suerte pues os podéis agenciar con una pues vamos con la clasificación de estas 7 bicicletas de la Kaypepe 2024 y recordar que es solo pura estética no voy a entrar así están mejor montadas o si no voy primero a enseñaros pues así de forma rápida cuáles son las 7 aquí teníamos la Megamo Track después entraba la Scott Spark del equipo Calabandida la Canyon Lux la KTM Scarf la Lapierre XR la Orbea Ovid del equipo Speed Company la Scott Spark de Nino Schurter ahí tenemos las 7 que aquí estáis viendo ya como estaba la clasificación en 3 partes en top pasable y las que no me gustan nada de nada comenzamos Megamo Track pues la verdad hemos visto que es chulísima y para mí para mí está en top ya sabéis que la Megamo Track para mí en cuanto a colores son una belleza de bicicletas la Lapierre XR de Sebastián Fini bueno a ver es que a mí el negro no me gusta mucho o sea yo lo voy a poner en pasable y por ende como es el mismo diseño lo único que cambia es la marca de la bicicleta pues la Scott Spark de Nino Schurter también tendría que ponerla en pasable voy con la Orbea Ovid de George Eger y Lucas Baum pues también en pasable normalita una bicicleta bueno colores así ese color así flúor verde no me termina de convencer mucho la Scott Spark del equipo Calabandida no me gusta absolutamente nada es totalmente negra y solamente han modificado las letras y la Canyon Lux esta sí va a ir en top porque esta es mira recordar esta es esta y es que es una belleza de bicicleta y la KTM Skarp la prototipo de 2025 esos colores a mí me entra un ataque de epilepsia yo lo voy a clasificar en nada de nada y recordar cómo es esta bicicleta fijaos a mí sinceramente no me gusta mucho no en sí la bicicleta que la KTM Skarp a mí me encanta pero este diseño pues sinceramente a mí no me va mucho así que nada esta ha sido mi clasificación muchos a lo mejor estáis de acuerdo conmigo otros no pero bueno esto es muy subjetivo esto es en cuanto a mí me gusta el diseño y demás así que nada quiero que me dejéis aquí abajo en comentarios si estáis de acuerdo cuál pondríais en top cuál no os gusta nada de nada lo que queráis ya sabéis que me gusta que interactuéis con mis vídeos por supuesto quiero a todo el mundo suscrito al canal dar un like y todas esas cositas gracias de nuevo por estar en esta nueva edición de la KPP 2024 y por supuesto nos vemos en la KPP 2025 y ojalá los vídeos puedan ser desde aquí haremos todo para poder estarlo muchísimas gracias chao